El Centro de Servicio Empresarial es un aliado operacional para los clientes empresariales del Banco Popular Dominicano, que le permite realizar en un solo lugar todas sus solicitudes de servicios bancarios. Este centro de operaciones fue creado pensando en las necesidades de las empresas y tener una vía directa y continua con el banco, para que su equipo administrativo reciba consistentemente y de manera eficaz los servicios bancarios que requieren diariamente. Tenemos un equipo de especialistas operacionales para solicitudes de transacciones y servicios enfocados en la excelencia y calidad. Fácil acceso a través de los distintos puntos de contacto, correo electrónico, teléfono y presencial. En un solo lugar se pueden realizar operaciones transaccionales y de servicios bancarios. Tenemos un área de caja y recepción de solicitudes para aquellos casos que requieren de una atención presencial. Apoyo en nuestra amplia red de sucursales a nivel nacional. Asistencia en línea disponible para operaciones a través de nuestro internet banking empresarial. Por ejemplo, una empresa del sector hotelero esperaba unos fondos a través de una transferencia internacional para saldar un préstamo en Banco Popular y que requería con urgencia aplicarlo el mismo día para no incurrir en pago de mora por $550,000. Se pudo coordinar con el centro para realizar el canje de divisa y aplicar el pago de préstamo en pesos a las 7.45 pm. Otro caso fue una zona franca que requería pagar su nómina con urgencia a un grupo nuevo de empleados y necesitaba el servicio nuestro de creación masivo de cuentas, el cual fue otorgado el mismo día de manera que pudieron incluir los nuevos empleados en la nómina a pagar ese día. Solicitudes transaccionales para realizar transferencias nacionales e internacionales, cheques, pagos y otros, así como soporte en requerimiento de servicios puntuales para activación de producto, suspensión de pago y cheque, soporte para el uso de la plataforma y banking y cualquier investigación sobre los productos manejados de la empresa. Contar con la disponibilidad del personal y servicio continuo de los canales ante cualquier contingencia presentada a nuestro cliente para realizar sus operaciones. Tuvimos un caso de una empresa del sector industrial que requería soporte a un domingo al momento de cargar un archivo de nómina en la plataforma de banking, presentándole error que le impedía aplicar en el sistema. El cliente logró con nuestro soporte corregir el archivo y cargar nuevamente y pagar su nómina sin ningún retraso. El centro de servicio empresarial está enfocado en satisfacer su necesidad de rapidez y eficacia manteniendo los más altos estándares de calidad del servicio. Al recibir la solicitud de las empresas, enviamos nuestra promesa de servicio indicando el número de requerimiento y el tiempo máximo para la conclusión de la misma. Nuestro horario de servicio es de lunes a viernes de 8 a.m. a 5 p.m. y asistencia de internet banking empresarial y nóminas automáticas los sábados de 9 a.m. a 1 p.m. A través de su oficial de negocio gestionamos solicitudes vía nuestro centro de servicio si corresponde al segmento negocio corporativo y banca empresarial. a la misma parte de 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 la misma parte de